Miren cómo amaneció en el día de hoy la ciudad de New York, específicamente en Brooklyn, donde en las últimas 24 horas una sola persona no se ha muerto y esto se debe a que la gente está respetando el distanciamiento social y está siguiendo el protocolo anunciado por las autoridades y el gobierno. Vamos a ver. Gracias. Saludos, amigos. A esta hora de la mañana, así luce la ciudad de Nueva York. Estamos por esta parte de Brooklyn, calle 4, con la octava avenida. Así luce la ciudad de Nueva York, tratando de retornar a la normalidad poco a poco. Hay otros estados, como Florida, que han estado experimentando un alza en los casos de COVID-19. Estados Unidos, en sentido general, ha roto récord de los 70.000 en esta semana, pero la ciudad de Nueva York ha podido contener el virus. La cantidad de contagios diarios en Nueva York han disminuido de manera considerada. Incluso en esta misma semana hubo un día en el cual no se experimentaron fallecimientos, y eso es muy bueno. En tanto que Nueva York tiene 404.000 casos positivos de COVID-19, que han dado positivo, y la cantidad de 33.000 fallecidos, de los cuales 23.000 son de la ciudad de Nueva York, de los condados Manhattan, Queens, Bronx, Brooklyn y Staten Island. La otra cantidad son de Nassau County, son del área de Junkers, Connecticut, ya fuera de la ciudad de Nueva York, y New Jersey, que son los lugares más afectados por estar tan cerca del estado más afectado de Estados Unidos, que es Nueva York. En ese sentido, Florida está experimentando una cantidad de casos diarios que supera a la ciudad de Nueva York, pero se están tomando las medidas para contener el virus y que no continúe la propagación. A ustedes, desearles que se cuiden, que utilicen mascarilla, y que sobre todo mantengan el distanciamiento social. En San José de Ocoa, damos seguimiento a un hombre que está pidiendo ayuda. Él tiene impedimentos físicos y hace el siguiente llamado a cualquier autoridad que quiera ayudarlo en su caso. ¿Tú ves tú qué hay aquí? ¿Esto es factura? ¿El 21? Termé el 11 del 2018. Me mandaron a buscar la rehabilitación y yo pasé mi seguro y supuestamente me cobran por caja, lo que vale la prótesis. Y a casi dos años de eso, todavía a mí no me mandan mi prótesis. Y aquí me tiene este maldito gobierno, prácticamente de rodillas. ¿Por qué esta maldita gente? Dicen que la salud es prioridad en este país. Coño, pero ¿cómo es que utilidad gente para ahí dos años para una prótesis y no funciona? Pero yo me siento alegre, porque se van todos estos ladrones, coño, estos viernes. Y eso era lo que yo quería. Yo llevo el mismo gusto que lleva hoy el enfermante, carajo. Que era para afuera que iba. Y se van, me pudo morir mañana. Pero estos ladrones para afuera que van. Espero en Dios que este comienzo, carajo, cambie la situación. De estos malditos ladrones que han acabado con este país.